El diseñador de la llanera, Jury Cortés. Bueno y aquí tenemos la inspiración de Mónica Rodríguez con su colección Verde Colibrí. Esta colección está inspirada en una maravillosa ave como lo es el colibrí, capturando la esencia, la vitalidad de esta criatura a través de estas prendas que coinciden transmitiendo delicadeza y fuerza propia de la mujer llanera. Muy bien. Un aplauso. Para esta diseñadora llanera y su más reciente colección, Verde Colibrí. Diseñador y asesor de reina, con una trayectoria de más de 30 años. Renquiciante de más de 10 visitados nacionales, donde ha representado al META y a la Oridofía con sus hermosos trajes y diseños de gala, típicos y de fantasía. Bien, bien. Esos trajes de fantasía del maestro Gustavo Arroyo. Este es el evento en el META, pero me gustaría invitar a la gestora Sofía Carolina Benavides para que haga la entrega de la condecoración que le vamos a entregar a Gustavo Arroyo. En este caso, pues, la recibirá a ella en nombre de nuestro diseñador. Y estamos acá adentro Gustavo Arroyo. Gracias por ver el video.